Me gusta la Juan 105.4 FM La emisora de la Juan Lo que está pasando en la Juan lo escuchas en los 105.4 FM Estéreo Y son las 10 de la mañana con 9 minutos 10.9 del día de hoy jueves 18 de octubre del año 2018 ¿Qué está pasando en la Juan? Pues tenemos una visita muy agradable Se trata de Frank Forero, nuestro paisano de Velo de Osa que nos trae una invitación muy especial para toda la familia de la Juan los administrativos, los amigos, los estudiantes, los profesores y es un evento que ocurrirá en la ciudad de Tunja Frank Forero, muy buenos días, bienvenido a la emisora Juan de Castellanos Buen día, muchísimas gracias, buen día para todos los oyentes y gracias también por el espacio aquí para poder extender una muy grata invitación a todos los oyentes de la Juan Frank, ¿de qué se trata la invitación? Bueno, pues quiero invitarlos este sábado 20 de octubre a que nos acompañen en el Oktoberfest un evento que pues es mundialmente conocido pero que en Colombia, pues lo viene desarrollando Club Colombia en las principales ciudades de nuestro país estoy hablando de Medellín, de Bucaramanga, de Bogotá, de Villavicencio en un montón de ciudades, Cartagena en donde se ha realizado por varios años con gran éxito y es la primera vez que viene el Oktoberfest a Tunja entonces muy contentos por esto porque pues no solamente que venga el Oktoberfest como evento sino que también venga pues una gran marca o varias marcas como también es Move Concert que son los organizadores a fijarse en nuestra ciudad de Tunja entonces contentísimo que sea como un primer evento grande un primer Oktoberfest nosotros hicimos como el Zona Picnic Club Colombia-Tunja como en marzo con una gran acogida y era como el primer sondeo de cómo estaba recibiendo la gente este tipo de eventos aquí en Tunja y con tan buena acogida que dijeron, no, pues hay que llevar el Oktoberfest también y entonces aquí precisamente están trayendo el Oktoberfest no solamente con un gran evento sino también con un gran artista que es la 33 la orquesta La 33 para los amantes de la salsa en donde pues van a poder disfrutar de lo mejor de la salsa colombiana la 33 precisamente pues es una de las insignias o más bien de las leyendas vivientes de la salsa en Colombia han hecho una gran carrera son muy internacionales y pues contentísimos de tenerlos por aquí obviamente también van a estar entrenando con DJs locales y pues además de eso con varios espacios que usualmente en nuestra ciudad no se brindan y también algo interesante fíjese que es que no solamente es o sea, que es salir de los eventos propiamente como gubernamentales usualmente cuando se hacen eventos grandes son siempre del Estado y pues que vengan esas marcas y pongan los ojos en Tunja pues permite que haya más circulación de música que hayan más espacios para jóvenes diferentes o sea, es decir como que no sea siempre lo mismo que a veces uno dice como que en Tunja siempre es lo mismo como que siempre uno sale y encuentra la misma música y siempre los mismos espacios entonces es un espacio totalmente diferente y va a ser este sábado desde las 2 de la tarde en el Parque Recreacional del Norte de Tunja con de alguna manera también una no solamente la parte musical sino también como un espacio estéticamente muy muy agradable para que vayan y tomen fotos para que los youtubers los instagramers también vayan y generen contenidos porque pues este tipo de festival de alguna manera es muy o tiene un aire muy gama alta o es muy gama alta más bien y tiene un aire muy internacional digámoslo así entonces es como sentirse sentir que nuestra ciudad está creciendo y que está generando nuevos espacios y que obviamente nuevas marcas o grandes marcas se están poniendo los ojos aquí para traernos grandes artistas y por ejemplo entre otras cosas como no solamente es música va a haber un espacio para aprender a catar la cerveza entonces donde hay una persona que a uno le enseña qué diferencia hay entre una cerveza y la otra cómo se cata una cerveza todo este tipo de tips que hacen que de la cerveza una bebida pues que no es solamente para ir y como de pronto algunos la conocen que es para ir a emborracharse no, es para ir a degustar una buena cerveza para ir a compartir un buen rato con los amigos y obviamente con buena música y en un espacio totalmente apropiado y totalmente diferente pues Frank Forero hoy nos da una invitación muy buena se trata de la October Fest 2018 en la ciudad de Tunja vendrá la orquesta La 33 este sábado 20 de octubre desde las 2 de la tarde Frank, usted nos mencionaba que también visitarán algunos DJs llegarán algunos DJs a este October Fest ¿cuáles son esos DJs? ¿quiénes son? bueno, está Camilo Borràs Camilo Borràs que es un DJ muy conocido aquí en la ciudad de Tunja que es tremendo DJ y que es muy polifacético además de eso y bueno en este momento hay otro DJ también que también es muy bueno pero se me escapa justamente el nombre sin embargo van a tener música muy variada y como también dato adicional pues también le cuento que van a poder tener como algunos acceso como a ciertos artículos de Club Colombia que se hacen como la gente que está en el zona picnic sabe a qué me refiero que van y canjean como ciertas compras como por puntos y después van y reclaman un producto o algo y la gente que salió con sombrero con mochilas allá en el zona picnic pero muy bonitas o sea son cosas artesanales muy interesantes pueden ir a hacerlo allá también van a encontrarse con cosas totalmente diferentes también algo que vale la pena destacar de esto también es que es un empleo que por ser grande y por ser de afuera y eso genera una gran cantidad de empleos de forma directa y además de eso también un espacio diferente para que los jóvenes tengan algo que hacer distinto a lo que siempre hacen los sábados por ejemplo para que vayan y tomen el Zoom es un evento al aire libre en donde pues de alguna manera en Tunja casi no se ve eso eventos al aire libre y sobre todo eventos grandes y también cuando tal vez sí los hay entonces son como eventos culturales en donde ya no se puede tomar una cerveza o cosas así entonces de verdad que tenemos que aprovechar estos espacios porque seguramente con la acogida de este Oktoberfest vengan mejores eventos además que lo que les decía desde un principio que el Oktoberfest es una marca ya muy conocida mundialmente entonces qué bueno que por primera vez la tengamos aquí en nuestra ciudad de Tunja además que está muy barata la boleta para lo que van a vivir allá este sábado en realidad está muy breve porque es 20 mil pesos la boleta donde la pueden comprar en tuboleta.com en www.tuboleta.com también la pueden encontrar en piel tóxica que eso queda aquí cerquita precisamente a la emisora de la Juan de Castellanos aquí por la esquina del Rosario precisamente queda piel tóxica y ahí pueden encontrar las boletas solamente 20 mil pesos y también pueden encontrar y resolver sus inquietudes boletas y resolver inquietudes en Zona Picnic Tunja un fanpage que hay en Facebook y además de eso en mi cuenta de Instagram también estoy regalando muchas boletas para que los que quieran estar pendientes es arrobabelofrankford en Instagram entonces los que sigan pues pueden estar atentos de qué va pasando de algunos datos adicionales del evento y obviamente también de esto que es como algunos regalos que estamos dando pues boletas igual que aquí en la Juan de Castellanos que van a dar boletas me dijeron claro que sí ya por acá nos trajeron boletas entonces muy pendientes la familia Juanista los administrativos los amigos los estudiantes los profesores porque hay boletas para el Octoberfest 2018 2018 en Tunja muy pendientes de la programación de todo el día de hoy y del día de mañana para saber de qué manera ustedes se la pueden ganar bueno Frank muchas gracias por su visita a la emisora Juan de Castellanos a su merced y a todos los oyentes por estar pendientes recordarles que es este sábado a las 2 de la tarde en el Parque Regresional del Norte solamente 20 mil pesos en www.tuboleta.com pueden encontrar las boletas o también en Zona Picnic Tunja en Facebook en el fanpage o en arrobabelofrankford en Instagram y allá nos vemos con la 33 con mucha música con muchos amigos obviamente con mucha cultura cervecera y también eso también vale la pena y aclarar que no solamente es como ver eso con ojos como de maldad que la cerveza es mala o algo no es como aprender a hacerlo responsablemente y precisamente cuando por ejemplo se aprende a catar una cerveza cuando se aprende a aleitar ese sabor que tiene al igual que el vino al igual que el café y eso pues ya uno acude a la cerveza es como solamente para degustar algo rico y ya y como compartir un buen rato y tal vez se vuelve también parte del consumo responsable finalmente aprovecho para preguntarle cómo van los proyectos de Frank Forero no, bien, bien, bien pues estamos alistando cosas vale la pena su mercedo ya me presentaba como de parte de Velo de Osa pero Velo de Osa no va a estar en el evento de pronto para que de pronto no haya confusiones sin embargo sí le cuento que vienen cosas muy interesantes muy gratis estamos preparando una gran sorpresa con Velo de Osa para el final de año que van a estar pendientes ahí por redes sociales es una cosa tal vez lo más grande que nos ha pasado que ya hicimos como una serie de cosas en el transcurso del año y sale en noviembre y diciembre pero no les puedo adelantar mucho al respecto sin embargo también pues estamos grabando el nuevo disco vienen canciones muy chéveres a la gente que no ha escuchado La Cucharita por ejemplo en versión Carrangarrock pues se viene con toda con mucho power es muy poderosa imagínese con gritos guturales y toda la vaina entonces está muy cool así le gusta a Ariel con gritos guturales no, sí para que estén muy pendientes y ya y contentos porque justamente nos vamos para Islas Canarias para representar como a Colombia en una feria que se llama El Wómex yo meto la cucharada un feliz día a todos los a la cucharita un saludo para Frank voy a subir a Face las invitaciones de parte de Frank y de la emisora y las pases de cortesía para que la gente se contacte con el Facebook de la emisora también para que se gane estos pases de cortesía para este festival entonces ya lo saben ustedes nos buscan como arroba emisora jdc hay tanto en el Twitter como en el Facebook nos encuentran arroba emisora jdc estén muy pendientes porque ya estamos subiendo las boletas y los requisitos para que ustedes se lleven estas boletas para el October Fest 2018 en Tunja Frank muchas gracias y cuál es su mensaje para todos los boyacenses a su merced hermano muchas gracias y el mensaje pues nada que la pasemos bueno que la vida esta es para gozarla y que obviamente respetando los límites de los demás y respetando pues a los demás entonces un abrazo y nos vemos en el October Fest o los esperamos allá en el October Fest este sábado 105.4 FM la emisora de la Juan y